ya estamos de regreso y ahora sí que feliz año iniciamos con toda la actividad del mundo con todas las ganas espero que no se hayan excedido en las comidas en las fiestas y sobre todo que se hayan cuidado que estamos en sport gym tienen una mega promoción es todo el mes de enero no hay inscripción así que no hay pretexto tiene precios súper accesibles tienen personal capacitado y sobre todo las mejores instalaciones así que pues bueno acompáñenme vamos a tener una rutina exclusivamente para bajar y así que esos tamales pero todos nos faltan en los del que es el 12 de febrero espero no se vayan ahí a acceder un poquito en los tamales pero por la comida vamos a tener un circuito muy muy padre que es de cardio hit recuerden son los ejercicios un minuto y escalamos de 15 a 20 segundos de recuperación pero no les platico más acompáñenme vamos a hacerlos ok vamos a empezar con nuestro primer circuito van a ser cinco saltos por tres saltos en un banquito no necesariamente tenemos que tener un banco como el de la imagen puede ser en un escalón de nuestra casa ahora sí que el chiste es ingeniárselas un poquito pero sí hacer el ejercicio con la debida técnica entonces recuerden ponemos nuestro temporizador un minuto y hacemos cinco saltos tres sentadillas así durante todo el minuto descansamos 20 segundos y nos vamos a nuestro próximo ejercicio nos apoyamos en el banco y vamos a estar subiendo un brazo y otro brazo y vamos a acercar nuestras puntas lo más que se pueda hacia el frente siempre y cuando cuidando también nuestra postura de la espalda vamos a apretar el abdomen toda la fuerza se concentra en brazo y en abdomen ahí nuestro ejercicio va a ser acercar nuestras piernas lo más que podamos a nuestros brazos siempre y cuando cuidar bien nuestra postura de la espalda subimos brazo uno y uno acercamos piernas retiramos y así lo vamos a estar haciendo durante un minuto y recuerden descansamos de 15 a 20 segundos de acuerdo a nuestra capacidad aeróbica está un poco pesado hay que tener en cuenta nuestra recuperación y de ahí nos pasamos a nuestro siguiente ejercicio nuestro siguiente ejercicio podemos usar una barra como el de la imagen o podemos usar también nuestro palo de la escoba ahí se lo pueden robar pero se puede hacer sin necesidad es más la técnica lo que se tiene que estar haciendo podemos ponerle algo al costado de nuestro este barra o si podemos tener una barrita como la de la imagen estaría más que perfecto en alguna de las instalaciones del gimnasio podemos usarla vamos a hacer una sentadilla le doy la flexión a hacer el brazo para hacer bíceps y lo subo para meter hombro en este ejercicio trabajamos lo que es cuadriceps trabajamos femoral trabajamos glúteo bíceps y hombro igual ponemos nuestro temporizador un minuto y vamos a hacer nuestro ejercicio así que aquí no hay de hacemos una dos o tres es un minuto y ya la velocidad nosotros la vamos a ir pautando igual va a ser nuestra recuperación por 15 segundos o 20 segundos de recuperación nuestro siguiente ejercicio es vamos a pasar otra vez a piso si tenemos unos conitos y tenemos algunas botellas de agua las podemos poner ahí para agarrarlo como base hacemos una distancia que distancia es la distancia que tenemos en nuestros hombros ustedes la pueden modificar los conos se van a acomodar nosotros tenemos en la van a acomodar de acuerdo a lo que ustedes no se abra demasiado nuestro hombro vamos a tocar en manera cruzada la izquierda con la derecha la derecha con la izquierda y la pierna se va a hacer igual para trabajar los oblicuos en abdomen ok igual manera se pone un minuto el temporizador por 20 segundos de recuperación estos ejercicios chavos no es solamente una vez lo pueden hacer dos veces tres veces cuatro veces ya dependiendo de su capacidad aeróbica es lo que ustedes van a estar manejando vamos a hacer saltos en estrella combinado con elevación de rodillas hacemos cinco estrellas por cinco saltos metemos otra vez cinco estrellas por elevación de rodillas lo más arriba que se pueda hacer vamos a trabajar más nuestro glúteo vamos a trabajar el cuádriceps y el abdomen igual ponemos nuestro temporizador un minuto si ya tienen más capacidad podemos aumentarle a un minuto y medio por 20 segundos de recuperación y recuerden acuérdense que ahí es pueden hacer de tres series cuatro series dependiendo de su capacidad aeróbica lo que sí es que cada ejercicio que estamos haciendo es la duración de un minuto pues bueno chavos esta fue nuestra rutina del día de hoy de cardio hit recuerden hay que activarnos hay que hacer ejercicios hay que cuidarnos sobre todo la alimentación tener la sana distancia si quieren más ejercicios ahí están las redes sociales de zona franca o mis redes sociales que es ortellón bajo gym ahí me pueden encontrar en instagram síganos hay que seguirnos activando recuerden todos los miércoles seguimos con esta transmisión en vivo de la clase para que nos sigan o si quieren pueden hacer la clase con nosotros nos escriben vamos a estar visitando diferentes gimnasios para que ustedes se animen a inscribirse y hacer actividad física así que no me queda más les mando un besote nos vemos nuestro próximo segmento bye